Yo creo que hay que entender o tratar de entender varias cosas. Una de ellas es lo que un historiador inglés del siglo pasado, Arnold Kambi, llamaba la herencia bizantina de Rusia. Porque es que en Rusia el mito del poder tiene que ver con que allí heredaron la legitimidad imperial romana, pero en particular la que viene de Constantinopla, la que viene del mundo bizantino. Y pues esa configuración como del poder bizantino en Rusia tiene dos características. Una, el burocratismo y una vocación despótica. Quienes han ejercido el poder en Rusia a lo largo de los siglos lo han hecho de manera despótica, quizás porque no haya otro camino. Desde que se configuró en términos históricos Rusia, pues esa ha sido la forma de ejercer el poder. Ese zarismo que trasciende a la monarquía y que se dio en la Unión Soviética y que Putin a su manera también lo ejerce así. Esa es una característica y la otra es la de contraponerse a Occidente. Enfrentarse siempre a Occidente para definirse. Y en medio de todo eso pues está Ucrania, que es una nación que ha tratado de serlo durante muchos siglos. Yo creo que en el fondo de este conflicto y más allá pues de todos los intereses políticos, económicos, geopolíticos, territoriales, de todo tipo. Hay una cuestión fundamental que hay que resolver y definir un poco para tomar partido. Y también para saber cuáles son los alcances de lo que está pasando. Y es que en el caso de Ucrania hay un problema que tiene que ver con su entidad y tiene que ver también con su identidad. Ucrania, insisto, lleva muchos siglos tratando de ser una nación y desde el año 91, 92, cuando se disuelve la Unión Soviética, pues ha buscado serlo dentro de los cauces de la democracia como una república con muchos problemas, con muchos conflictos. Y resulta que eso no lo permiten los rusos y en particular desde que Putin llegó al poder tenía muy claro que necesitaba a Ucrania de su lado para evitar la expansión occidental o para fortalecerse en su disputa permanente con Occidente. Y eso pues es lo que está pasando aquí. Ayer o antier fuimos testigos de un episodio de Operetta y es que uno de los grupos de carniceros paramilitares que están al servicio de Putin trataron de dar un golpe de mano, uno no sabe bien hasta qué punto, porque la información que sale de allí está toda atravesada y tramizada por la censura. Es difícil acceder a la información de lo que pasa de verdad en Rusia. El gobierno pues censura a los medios, censura a los periodistas, hay una política como siempre en esos regímenes de propaganda. Y claro, accedemos a lo que nos cuentan algunos académicos en las redes sociales, que igual es un mundo más restringido, y lo que cuentan los servicios de inteligencia. Pero pues esto como para empezar. ¿Qué hubiera pasado? Yo quiero preguntar, ¿qué hubiera pasado si no hubiera negociación y este tipo siguiera pues hacia Moscú? ¿Eso en qué termina? Pues es difícil especular porque ese grupo paramilitar tiene poder económico y tiene poder militar. ha sido determinante en las acciones prorrusas en el este de Ucrania. Que también hay que decirlo en el análisis de ese conflicto, el este de Ucrania es una zona que desde el siglo XIX fue rusificada, se llama eso. Es decir, que por ser como un bastión minero y energético y también en tiempos de la Unión Soviética en el siglo XX hubo una presencia muy fuerte y muy grande de rusos. Entonces, en términos lingüísticos y culturales, el oriente ucraniano pues tiene una fuerza prorrusa muy grande y pues ese es el escenario de la guerra en lo que se llama la cuenca del Donetsk, en la región del Donbass y buena parte de las acciones de las fuerzas prorrusas perdón, en el oriente de Ucrania tienen la participación más que del ejército ruso de grupos paramilitares como el grupo Wagner. Entonces, tienen fuerza económica, tienen fuerza militar y ese mundo es como el de las mafias plutocráticas que engendró Putin para legitimarse y para configurar un poder que ha sido muy eficaz, muy perverso y es difícil pensar que hubiera ocurrido si ese movimiento hubiera crecido. Lo que lo que dicen todos los expertos entre ellos Orlando Figues que es un gran historiador británico del mundo ruso lo cierto es que quien venga después de Putin en el momento que sea es probable que sea tan terrible como Putin o aún peor y entonces estos brotes de una estructura del poder de señores de la guerra que se empiezan a salir del libreto pues es algo muy inquietante no porque Putin sea bueno en absoluto sino porque muestra la debilidad interna y lo que uno más o menos puede entrever ya digo porque la información sale a cuentagotas y la censura es fuerte. ¿Tú crees que lo que termina pasando es que es como un pulso para arreglar un mejor trato de estos mercenarios de este grupo de mercenarios con Putin? Es decir también cuánta lealtad se avizora hacia futuro de un grupo que realmente lo que está buscando es arreglarse su propia condición económica o el trato que tienen con Putin cuánto puede él contar con ellos realmente frente a lo que ellos implican en su estrategia de defensa Claro ellos son los gangsters con intereses económicos y territoriales muy fuertes y es muy probable que en un momento dado se vendan al mejor postor pero están muy enraizados en la en la estructura del poder militar en Rusia de hecho yo creo y no soy un experto en la materia o ese mundo de esos mercenarios no lo conozco también pero parte del conflicto está en que esos grupos de mercenarios están jugando la piel en la guerra en Ucrania y consideran que el ejército ruso está en manos de una cantidad de burócratas incompetentes anacrónicos que no entienden la realidad de la guerra la disputa nace de allí y el reclamo que hacen los líderes del grupo Wagner es que ellos deberían estar al comando del ejército y que deberían desalojar a todos los burócratas del alto mando que están llevando a las fuerzas prorrusas al desastre claro lo que hay detrás también es la famosa y todavía por verse contra ofensiva ucraniana que ya tiene un respaldo económico y militar que parece ser muy contundente en los meses por venir sabremos hasta qué punto y ahí habrá también un juego de esos diplomáticos e internacionales en los que uno no sabe qué le estén ofreciendo a ese señor desde dónde para ver si encuentra un mejor postor y no sería raro también que el propio Putin que con esto parece salir debilitado pues de pronto tuviera intereses en proijar y atizar ese tipo de disputas entre los entre sus paramilitares y sus militares esa ha sido una estrategia usada con mucha habilidad a lo largo del tiempo por Putin que pone a pelear a su gente y como la información es tan restringida en realidad lo que sabemos es más por los servicios de inteligencia de otros países que han estado además ya filtrando mucha mucha cosa muchos datos para armar este rompecabezas que insisto ya ayer pues fue como de opereta al principio parecía que era una marcha triunfal y la gente exultante pensó que iba a ser como una nueva deriva en la guerra y acabó pues en eso en un viaje de este señor que no sabemos bien ni siquiera dónde está y que parece que se transó por su cuartel de invierno en Bielorrusia con todos sus militares o que con todo su ejército pues pues devolvió al ejército a la región en la que estaban y él va a viajar a Bielorrusia porque es que su ejército está en la región fronteriza si es el que ha comandado la avanzada prorrusa en las zonas en las que Rusia ha sido más fuerte en la invasión en la participación de este grupo paramilitar ha sido determinante pero esto obviamente esto va a favorecer muchísimo Ucrania supongo yo por lo menos Zelensky cree que sí y claro la imagen de debilidad que hoy proyecta Putin y que proyecta Rusia si le conviene Ucrania y le conviene a Zelensky en el juego psíquico y psicológico de esas guerras entonces Zelensky sí salió a pescar en Río Revuelto porque hacia afuera el consenso sí parecería ser que Putin está débil yo no estoy tan seguro yo creo que él es un equilibrista muy hábil y perverso y que él muchas veces ha sabido dosificar muy bien aparentes fracturas para lucrarse porque es que todos esos plutócratas en últimas dependen de los favores de un régimen omnipresente y despótico que tiene todos los hilos del poder en su mano ahora el día esos ricos le quiten el poder a Putin o le quiten el respaldo hará un régimen que era la apuesta inicial de las medidas de las sanciones económicas y sin embargo aguantaron el golpe y ahí siguen aferrados muchísimos a un régimen de dadivas y de componendas que tiene todo el tinte de un régimen mafioso y plutocrático ¡Gracias por ver el video!